Hola, mi nombre es Vanessa Andrade, tengo 18 años de edad y soy la participante número 18 en el concurso Invisión Miranda 2016. Soy estudiante de la Universidad Católica Santa Rosa, el cual comparto con mi pasión el modelaje. Desde muy pequeña mi sueño ha sido siempre el modelaje, el cual inicié a los 15 años de edad. Comencé con el concurso Star Model Venezuela, el cual gané como fotogénica, no quedé finalista. En esta aventura se han unido personas muy importantes para mí, como lo es mi padre y mi madre, que gracias a su ayuda estoy aquí. Aparte del modelaje también practico deportes extremos como el rappel, me siento afortunada de practicar eso, ya que eso mejora también mi confianza y me mantiene en forma. El mensaje que le doy a muchas chicas que quieren estar donde yo estoy es que la vida te pondrá muchos obstáculos, pero los límites los pones tú. Más que una reina, una diva.